Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Estamos en Siracusa, en la isla de Sicilia. Siracusa es una ciudad de la isla de Sicilia, Italia. Tiene una superficie de 204 kilómetros cuadrados y una altitud media de 17 metros sobre el nivel del mar. Localizada en la costa sudeste de Sicilia, a unos 65 kilómetros de distancia de la ciudad de Catania. La ciudad de Siracusa está dividida en dos, Siracusa y la isla de Ortigia, ambas unidas por dos puentes. Recuerda, la ciudad antigua es la isla de Ortigia, siendo la parte más turística de la urbe, y la ciudad moderna es Siracusa. Desde el 2005, Siracusa es patrimonio de la humanidad por la UNED. Aquí podrás disfrutar de sus ruinas griegas, palacios barrocos, iglesias, teatros, museos, callejuales medievales y rica gastronomía. Bienvenidos a Siracusa. El Museo Arqueológico Regional Paolo Ursi está dedicado a Paolo Ursi, uno de los fundadores de la Sociedad Italiana de Arqueología. Director del Museo de Siracusa de 1895 a 1934. En esa tesora, una de las colecciones arqueológicas más grandes e importantes de la isla de Sicilia, mostrando testimonio a partir del Paleolítico, la colonización griega, la expansión de Siracusa bajo el reino de Hierón II, el cristianismo y las catatumbas, finalizando con la colección numemática del Medaglieri. El Parque Arqueológico de Neapoli, yacimiento arqueológico, ocupa una superficie de 240.000 metros cuadrados. Fue construido entre 1952 y 1955. Se ha convertido en una de las mayores zonas arqueológicas del Mediterráneo. En el paraje se puede ver el Anfiteatro Romano, el Teatro Griego, la Iglesia de San Nicolás de los Cordeleros, la Piscina Romana, la Vía de los Sepulcros, la Gruta del Ninfeo, la Tomía, el Artal Gerón, la Acrópolis Croticelli y la Tumba de Arquímedes. El Teatro Griego de Siracusa fue construido en su primera fase en el siglo V a.C., excavado en la roca de la colina Temenita. Luego, en época romana, se realizaron algunas modificaciones. Pasó a ser un campo de batalla para los gladiadores. Tras la invasión, el teatro quedó abandonado y Carlos V usó sus piedras en 1526 para construir la fortificación de Ortigia. No fue hasta 1954 cuando se comenzaron los trabajos de restauración. Desde el año 2005, forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En el anfiteatro romano de Siracusa, de los siglos III y IV después de Cristo, de forma helística, la zona inferior estaba excavada en la roca. En el siglo II, aquí era donde se celebraban los combates de gladiadores y carreras de cuadriga. La galadería estaba dividida en cuatro cuadrantes, separados por escalinantes. En el siglo XVI, los españoles lo usaron en gran parte como cantero para edificar las murallas de Ortigia. Este hecho hizo que desapareciera gran parte de él. Está considerado como uno de los anfiteatros más grandes de Italia, justo detrás de la arena de Verona y el Coliseo de Roma. Bienvenidos a Ortigia, en Siracusa. Ortigia es una isla de 1.600 metros de largo y 800 metros de ancho, unida al resto de Siracusa a través de dos puentes, formada por un conjunto de laberínticos callejones, empedrados, angostos, donde descubrirás palacios, galerías, restaurantes, cafés, tiendas y casas antiguas. Ortigia está rodeada de murallas que dan al mar. Recuerda, la isla de Ortigia es la parte más histórica de Siracusa. ¡Ven a descubrir Ortigia! El templo de Apolo fue construido a principios del siglo VI a.C., siendo el templo dórico de piedras más antiguo de Sicilia. Ha sufrido varias transformaciones a lo largo de la historia. Iglesia bizantina, mezquita árabe, cuartel español y edificios privados. Hacia 1860 fue descubierto y sacado a la luz en su totalidad entre 1933 y 1943. ¡Ojo! Monumento al aire libre, siempre visible, pero no accesible. La plaza del Duomo, como su nombre indica, es una plaza, tiene forma rectangular. Es de estilo barroco, situada sobre la parte más elevada de la península de Ortigia, encima de la antigua acrópole y flaqueada por importantes edificios, como la Catedral de Siracusa, el Ayuntamiento, el Palacio del Museo Arqueológico, etc. La Catedral de Siracusa, en su origen era un templo griego, dedicado a Atenía, tapiado y luego transformado en iglesia bizantina. Su fachada de estilo barroco, data del siglo XVIII, es debido a la reconstrucción realizada por el arquitecto Andrea Palma, tras el terremoto de 1693. Tiene base rectangular y las características típicas de un templo griego. En el prebisterio de la nave central, se puede ver el coro barroco, de madera y el altar mayor. En 1927, se le añadieron sobre el coro dos lienzos del pintor, Silvio Galiberti. El retablo es un óleo sobre el lienzo del siglo XVII, representa la natividad de María. La Galería Regional del Palacio Bellum, albergado en un edificio de estilo gótico catalán. En el siglo XV, lo adquirió la familia Bellum, renovado en 1722, para pasar a ser un convento. En 1901, fue entregado a la Administración de Bellas Artes. Esta galería muestra una exposición de obras de arte, figurativos, colección ecléctica, pinturas del siglo XIV y esculturas de mármol, y algunos carrabajos sicilianos del siglo XVIII. Italia El Museo del Papiro fue creado y administrado por el Instituto Internacional del Papiro en 1987. Tiene el objetivo de estudiar, conservar y difundir los testimonios de la cultura del papiro. Aquí verá una extensa colección de documentos, diferentes objetos hechos con este material, etc. La Galería Regional del Papiro. La Galería Regional del Papiro. El Castillo Maniace, mandado a construir por Federico II John Stauffen, entre 1232 y 1240, elegido sobre los cimientos de una anterior fortaleza. El castillo recibe el nombre del general bizantino, Giorgi Maniace. Este consiguió, en 1038, derrotar a los árabes, tomando el control de Siracusa. Hoy esta fortaleza alberga dos exposiciones. Una dedicada a la evolución de la fortaleza a lo largo de los siglos, y la otra muestra una exhibición de objetos arqueológicos hallados en la zona. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita.